Hannah, ex de Peso Pluma, pide que le regrese su perro. ¿Se lo robó? Tal y como dice la canción de Jesse y Joy, Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? De esto se trata la historia que te contaremos el día de hoy. Y esto tiene que ver con Hannah Howell y Peso Pluma, quienes desde hace algunas semanas parecen haber terminado su fugar romance. Esto se da luego de que la influencer compartiera algunos mensajes dando a entender que lo que había entre ella y la WP había llegado a su fin. Declaración que causó asombro en todos los seguidores de la pareja. Y es que, lo que pintaba para algo serio duró menos que la plantilla que me compré en el mercado. Ante estas declaraciones, Hannah se tomó un descanso de las redes sociales para luego regresar con fuertes mensajes. Y es que Howell recurrió a sus redes sociales para pedirle al intérprete de Chantal33 que le devolviera al perro que le regaló al inicio de su relación. Pues según ella, Peso Pluma se lo robó y no está cuidando bien de él. A estas alturas, por favor devuélveme el perro que me diste. Ja ja ja, ni siquiera estás cuidando al pobre perro. Pero te niegas a dármelo porque quieres el poder. Escribió. Por otro lado, la también modelo especuló que la ruptura entre ambos se dio por culpa de otra mujer a la que Hassan, nombre real del cantante, se llevó de vacaciones. Traer a una chica al azar a mi viaje de cumpleaños planificado a Islas Turcas y Caicos en mi maldito fin de semana de cumpleaños. Estoy así de cerca de abrir la boca, sobre todo con tanto amor. Expresó en una de sus historias de Instagram. Aunque no proporcionó más detalles, Howell señaló que esperaba que la gente se diera cuenta de las cosas por su propia cuenta. ¿Cómo se confirmó la ruptura entre Peso Pluma y Hannah Howell? Los rumores de este suceso comenzaron a correr después de que la creadora de contenido compartiera una historia en sus redes sociales que preocupó a sus seguidores, quienes especularon que se podría tratar de un problema serio. Esto que llamamos vida no siempre es fácil. Y el mundo puede ser muy cruel. Seguiré teniendo un corazón puro, real y genuino, incluso cuando la gente me lastime. Se podía leer. Además, ambos dejaron de seguirse y eliminaron de sus perfiles las fotos y videos que tenían juntos. Cabe destacar que no tenía ni días en que ambos habían presumido que se habían realizado tatuajes con su nombre. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esto? Te estaremos leyendo en comentarios y recuerda seguirnos en nuestras redes para encontrar más información como esta.